Música Es que resulta que queremos ir a comer, pero lo que pasa es que la mamá es el que venimos al cimbre. Como dijimos, vamos a comer, el Pitarra dijo, ay yo también voy. Y pues ni modo, tenemos que invitarlo. Antes de grabar las planchas y todo. Amos, Ana van a dar su planchada, con razón y alurgia. Miren. Música ¿Qué onda todos los seguidores de Mojo? Es un placer estar aquí y acompañarlos. Adoro a Joe y amo a Monse. Y bueno, vengo a presentar mi libro, El amor de pareja desde la psicomística. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dan Macharelli. Les mando muchos besos. ¡Maldito maldiciado! Música 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 Música